La Chimpa La Chimpa La Chimpa La Chimpa La Chimpa La Chimpa Maquero voci Si te has una mulata que te rega en tu flor en la boca a la voz que ya tiene muchos 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 ni tan gloritarianos que la Chimpa Cuidado, no juegue el toquea, en la combinación de azúcar y canela. Cuidado, no juegue el toquea, en la combinación de azúcar y canela. Cuidado, no juegue el toquea, en la combinación de azúcar y canela. Cuidado, no juegue el toquea, en la combinación de azúcar y canela. ¡Gracias! ¡Gracias!